En España, Jorge Bilda, exentrenador de la selección de fútbol femenina, ha sido citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Rubiales. También lo ha sido Albert Luque, director de la selección masculina. Ambos deberán comparecer el próximo 10 de octubre, al igual que el director de marketing de la Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera. El pasado lunes, el hermano de Jenny Hermoso declaró que Bilda había presionado a la jugadora para que dijera que el beso de Luz Rubiales, tras ganar el campeonato del mundo, había sido consentido.